¿Cómo decirle al cabezón que tú no volverás? Hacerse ver a mis trenzas que no te verán nunca ¿Cómo explicarle a mi boca que no la besarás? Y no es que para porque no tenga tus besos Pero es mi vivir sin él, es un móvil y sin razón Y si tú supieras que me duele el proceso Sólo darte de tu cuerpo, eres dos al corazón ¿Cómo dices? Tendiendo un poco más, te lo suplico Que te me fuiste y no mereces el castigo Soy un loco más que he entendido Si yo solo te daba amor porque te has ido ¡Baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! Tendiendo un poco más, te lo suplico Que te me fuiste y no mereces el castigo Soy un loco más que he entendido Ya no entendí si yo solo te daba amor porque te has ido ¡Baila, baila! ¡Baila, baila, 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 baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! Que todo lo que hago me recuerda a ti La noche se va a hablar de quien viene a Madrid Quiere Hola, mira que bien me va sola Nada me viene contora Y aunque me lo olvidas, ya no te voy a enamorar Hola, mira que bien me va sola Nada me viene contora Y aunque me lo olvidas, ya no te voy a enamorar ¡Ay Dios, cuánto amor en este escenario! Señores, señores, la pareja bailadora Llegó el momento de bailar fútbol Agárrate la suelta, agárrate la suelta Dime que tú eres mía, mía Mía, mía Mía, mía Cuando yo te lo vacía Mía, mía, mía Mía, mía, mía Mía, mía, mía Cuando yo te lo vacía Mía, 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 mía En ella soy fan de tu caminar Te doy con todo mío hasta mi retinal Contigo dejo todo como en el pilar Quiero tirar los botes que se hagan mirar En tus ojos me contente como de mal Contigo me supe que no de mal Te toco y esto de la genera Pero a nosotros ni la luz te nos va a separar Me pecan, soy tuyo nada más Díete, conmigo te va Me déjame tirar Mi respuesta es mía, mía Cuando yo te lo vacía La otra te lo vacía Sí, mi respuesta es mía Tú sabes que eres mía, mía Cuando yo te lo vacía Sigue bailando ¡Sigue bailando! ¡Sigue bailando! ¡Cantamos esta! ¡La conocéis! ¡Vamos! ¡Sigue bailando! ¡Sigue bailando! ¡Ésta es la events! ¡No importa las cosas! ¡Una vaina loca que me da! ¡Esta es un intento no se va! ¡Es que me niego a perderte! ¡Jamás nunca vete! ¡Me niego a acertar! ¡Que lo nuestro ya se acabó! ¡Es que me niego a perderte! ¡Jamás nunca vete! Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar que en tu luta sin ni nada es igual Si no en el mundo no hay otra similada Que tú me hiciste y no me puedo olvidar Tú me quieres a tu manera Mi mente quisiera, tu cabeza quisiera Mi corazón dice que por ti esperas Que por qué no quieras daría por qué no quieras Llorando de noche, muriendo de día Viviendo hasta agonía No puedo entender que ya no se hacía El círculo se enseña en barba en guerra Qué difícil es vivir en esta gana Me llego, aunque digas que estoy ciego Desde que te fuiste estoy un andariego A todo compromiso, tarde le llego distraído De tu forma no me despego Si tú eres mi vida, ¿por qué me indiquinas? Yo no probé que tu partido, necesito dolor Y no he sentido tu calor, necesito dolor Es que me llego a verte, jamás nunca vente Me llego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Es que me llego a perderte, jamás nunca vente Me llego a aceptar que lo nuestro ya se acabó ¡Mierda, llame! 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 Gracias.